Hola muy boas, vamos a ver un pequeño tutorial en vídeo de cómo abrir una cuenta en Gamael. Es muy doado, ímoslo a ver. Primeramente ímos a un navegador o que empeguedes, o de google por ejemplo, vamos a un buscador y escribimos Gamael exactamente tal y como escriben aquí. Voy a buscar y veremos. Aparecenos esta pantalla donde podríamos acceder directamente si se activéramos o a nuestro nombre de usuario y contrasignal, como no entemos, vamos a crear una cuenta que está aquí. Crear una cuenta. Clico por tanto y hemos doado, nos aparece esta xanela, no que nos pregunte el nombre pues coloco meu, saco, apelido de toro, acá, charron. Nome de registro o nome que ímos a ter, en este caso voy a poner saco profe de ciencias. Tenemos que elegir un contrasignal. Bueno, antes de nada, en caso de que este nombre se estibiera collido, pues podríamos lo comprobar aquí, comprobar disponibilidades. Resulta que xa está porque he usado coller anteriormente, entonces voy a dar otro nome, o puede ser pues formador avalar. Vamos a ver si está. No está, perfecto. Formador avalar. Por tanto, sí que podría coller este nome. Está disponible. Sería un contrasignal que hay que escribirlo dos veces aquí y aquí. Vamos a la mínima. Contrasignal queda para mí, por supuesto. Aquí nos indican a fortaleza do contrasignal. Si escollemos letras e números, hemos doado y normalmente no nos deixa poñer ningún contrasignal que esté relacionado con o su nombre. Pregunta de seguridad, pues podemos poner... ¿Cómo se llama? O datos primer jefe. Aquí indicamos un correo electrónico para recuperar o contrasignal o para que nos manden datos en caso de que o perdamos. Normalmente poñemos o email que máis usemos o segundo que máis usemos. En este caso, vou poñer xacoprofedeciencias.yahoo.es Donde estamos ubicados, pues España, perfecto. Y aquí tenemos que escribir os caracteres que están aquí dispostos para evitar que determinados robots informáticos crean un número de contras ilimitadas y saturen as páxinas. No es solo para Gmail, sino que en moitas otras páxinas para facerse un resiste, pues temos que repetir o mesmo. Por tanto, aquí pon xamosari. A veces esto nos da un... nos dan ciertos problemas. Temos que repetirlo un par de veces, pues porque no acabamos de entender ver las letras. Pero en este caso creo que está correcto. ¿Vale? Si quisiéramos leer todas... todas condiciones de servicio, pues os le diríamos aquí. Bueno, en este caso, pues doy a aceptar, crear mi cuenta. Bien. Bueno. Parece ser que... que no me permitiu... porque debin meter algún error no contrasinal. Vuelvo a metelo. Debemos de fixarnos que como mínimo ten que ter oito caracteres. Es decir, oito números o letras. Vuelvo a repetir. Operación. Bueno. Y xa estamos dentro de Gmail. Deríamos aquí para que era acceder a mi cuenta. Y xa estamos dentro. Non ten máis. Bueno. Unha cousa que non vos dixen e que non me pediron na creación de este correo é que as veces, no proceso de creación, pidennos un número de teléfono móvil. Non foi o caso aquí, posto que o nome de xa coetoro xa o tiñan registrado, saben que é unha persona que existe. Pero cando damos por primera vez de alta o registro, pues o nome de unha persoa, hai veces que pidenos que introduzcamos un número de teléfono móvil para que nos manden un número de confirmación que teremos que meter dentro da página. É un código de activación. Simplemente decir que non ten problema, posto que nos aplican a tarifa de un mensaje normal e simplemente para comprobar que non haxa robots que crean automáticamente miles de correos electrónicos sin sentido ningún. Entón, entón se moi doado, repito, metemos noso número de teléfono de automóvil e nos mandarán un código de activación que tenemos que entrar na página, poñelo, e xa está, e xa accederemos a nosa conta. Non ten máis problema. Pois con esto espero que todo o mundo pueda darse de alta en Gamail, tenhamos todos unha conta de correo que figuro en noso nome e apelido e podemos traballar con un montón das utilidades que ten Gamail. De acordo? Venga. Venga.